La Catedral de la Eucaristía La cosa empeoró bastante cuando dije, queridos hermanos, y me gritó un feligre, me la agarras con la mano Era un vecino respetable que en circunstancias normales nunca hubiera dicho eso El caso es que a mí también me hizo gracia, que yo me reí de esa barbaridad Ahí vi claro que algo raro estaba pasando, o había venido Satan a poseernos o ese humo tenía algo raro Llamamos a la policía y analizaron el botafumeiro No veas como ladraban los perros Aquello no era normal Resulta que aquello estaba lleno de marihuana, o como se diga, que yo de eso es que no entiendo Dos monaguillos que le habían metido allí para hacer una broma, dice No veas lo que sufrimos para desalojar la iglesia, que normalmente la gente sale corriendo y esta vez la gente no quería irse Sí que es verdad que en el cepillo se sacó más que nunca, igual hay que repetir esto más veces Todo lo que sobró, que se lo quería llevar la policía para destruirlo, dice Al final me lo he quedado yo porque no quiero que caigan malas manos, ya sabes Yo lo he quedado, quéけど, es verdad que he quedado alllor